Sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les vamos a hablar sobre el pez molly balón, uno de mis peces favoritos, cualquier duda o pregunta que tengan déjenmelo saber en los comentarios, comencemos. El pez molly balón es una criatura tropical que es muy probable encontrarla en peceras por ser fáciles de cuidar. Características de los molly balón, el pez molly balón cuenta con un cuerpo corto y robusto, su cabeza es de poco tamaño y dorsalmente aplanada, su boca es diminuta e inclinada hacia arriba, tiene filas de muchos dientes pequeñitos, la prolongación caudal es ancha, su aleta grande, redonda y en algunos casos con algunas puntas negras y sus aletas pélvicas provienen de la parte trasera a la dorsal, los machos maduros tienen la aleta dorsal más grande, mientras que la hembra solo un poco, su cuerpo es de color gris por lo general, aunque los peces machos de esta especie pueden llegar a ser de un tono azul verdoso, a los lados, en su aleta dorsal y espalda tienen filas de manchas que a menudo se combinan y están cerca una de las otras, los expertos en acuarios han desarrollado variedades en colores de esta maravillosa especie, aunque muchas de ellas también se forman naturalmente, la esperanza de vida de estos peces de pequeño tamaño por lo general suele ser de uno, dos a cuatro años, cuando alcanzan el año los machos llegan a medir aproximadamente unos 10 centímetros, mientras que las hembras unos 6 centímetros, cabe destacar que el tamaño de los machos está asociado con la densidad de población, mientras más hay en una pecera menor será su tamaño. ¿Qué come un molivalón? Vamos a hablar sobre su pequeña alimentación, en su hábitat natural estos animales son omnívoros y se nutren de invertebrados pequeños, algas y materia vegetal, las algas son de su dieta las más favoritas y usuales para estos peces, la vegetación es de suma importancia, en donde ellos coexistan, pueden alimentarse de espinaca, calabacín y lechuga, otras verduras también son buenas opciones para ponerlas en la pecera, aunque pueden alimentarlos con pellets y escamas, es importante complementar con otros nutrientes, los nutrientes congelados y vivos suelen ser una fuente de proteínas muy importante para esta bella especie, tales como camarones, gusanos de sangre y dafnia. ¿Cuáles son las curiosidades de los molivalón? Este pez cuenta con llamativos colores muy variables, incluso hay especies de tonalidades bicolores, aunque este pez no cuenta con mucho tamaño, es muy popular en los acuarios, algo que distingue a esta especie es su forma redonda, similar a un balón. ¿Dónde viven los peces molivalón? Esta criatura se observa en aguas dulces, de escasa profundidad, tales como arroyos, pantanos, estanques e incluso zanjas a lo largo de los ríos en las costas de Centroamérica. ¿Cómo se reproducen los molivalón? Las estaciones de estos hermosos peces es muy sencilla, es muy buena idea tener a más de una hembra por cada macho, para que así las probabilidades de embarazo sean más altas. El tiempo de gestación de estos peces es de unas 8 semanas aproximadamente y cuando llega a su fin se puede llegar a ver unos 80 alevines. Se tomará en cuenta que cuando las feminas ya hayan parido, se debe de aislar a los alevines de las madres para evitar que ellas se los devoren. ¿Cómo identificar a un molivalón macho y a un molivalón hembra? Los machos suelen ser más de menor tamaño, su aleta dorsal es más grande, así como también cuentan con el gonopodio. La hembra molivalón, al contrario de los machos, las hembras son más grandes y con las aletas dorsales de menor tamaño. Colores del molivalón. El color principal de estos hermosos peces es el gris y con algunas manchas negras, aunque también existen variaciones tales como el blanco, negro, plateado, naranja, marmoleado y algunos bicolor. Cuidados y principales enfermedades de los molivalón. Estos peces se ajustan muy bien a los cambios de hábitat, aunque para su buen cuidado es recomendable mantenerlos en un lugar donde abunde la vegetación. Proporcionar un acuario de unos 90 centímetros aproximadamente y con una capacidad mínimo de 40 litros. Lo ideal es que este pez cuente con un calentador en el acuario con temperaturas entre unos 23 grados centígrados y 26 grados centígrados y un pH de 6 a 8.5. También debe contar con un buen filtro completamente ciclado. Estos peces son omnívoros por lo que su dieta puede ser variada de vegetales como las algas, espinacas, lechugas como les mencionaba, así como también de vivos y congelados como camarones o gusanos de sangre. Las enfermedades que pueden padecer estos peces son las comunes a cualquier otra especie. Comportamiento del molivalón. Por lo general suelen ser muy pacíficos, aunque estos pueden llegar a mostrar algún tipo de comportamiento agresivo cuando se encuentran rodeados de otras especies agresivas. Suelen ser muy sociables, lo que quiere decir que disfrutan estar con otros. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado la corta explicación de estos bellísimos peces, el molivalón. Y no olvides por favor de suscribirte y darle like a nuestro video. Y como les dije, si tienen alguna duda o pregunta, déjenoslo saber en los comentarios y con gusto les responderemos. Gracias.